de las personas que viajaban en helicóptero y que fue localizado en el departamento de Escuintla ya han llegado hasta el Inasif. Nuestra compañera Kelly Orantes se encuentra en la morgue y nos tiene más detalles, así que Kelly, te escuchamos. Los cuerpos del capitán Jorge Alberto Rodríguez y su acompañante Carlos Iván Jiménez García han ingresado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Inasif acá en la zona 3 capitalina. Televidentes, compañeros en estudio, es importante mencionar que después de varias horas ya han sido trasladados los cuerpos y es que recordemos que pasado el mediodía el ejército de Guatemala llevó los cadáveres a la Fuerza Aérea Guatemala en la zona 3 en donde el Ministerio Público realizó el primer proceso para poder traerlos al Inasif. Además de esto, hay que mencionar que todo esto se da luego que ayer, a eso pasado de las 4 de la tarde, se informara sobre la desaparición del helicóptero. Ya se había perdido el contacto completamente y también se informaba que en el interior de esta aeronave iban dos tripulantes. Se comenzó a alertar sobre este hecho y hoy justamente el ejército de Guatemala en conjunto con los bomberos voluntarios, la Cruz Roja guatemalteca y otras instituciones participaron en la búsqueda. La información era que habían salido de la ciudad de Guatemala con rumbo a Escuintla, entonces se hizo el rastreo en los alrededores y sí, efectivamente, fue en ese departamento donde se localizó el helicóptero completamente destruido. Esto se da por parte del ejército de Guatemala, la información y la localización. Ellos realizaron el rastreo en el área y también confirmaron que debajo de todos estos restos de la aeronave se encontraban los dos cuerpos. Al momento se menciona que se trata del capitán Jorge Alberto Rodríguez y el mecánico Carlos Iván Jiménez García. La información menciona también que uno de ellos es salvadoreño, todavía no ha sido confirmado, mientras que el otro es de origen jutiapaneco. Los familiares ya están en las afueras de la morgue del Inasif para poder reclamar el cuerpo y posterior a eso llevarlo hasta su lugar de origen, velarlo y darle cristiana sepultura. Ellos no quisieron brindar declaraciones a la prensa, sin embargo, es la información que nosotros podemos compartirles a esta hora de la tarde. Usted tiene en pantalla el momento en que está ingresando el vehículo de la Policía Nacional Civil, quien estaba custodiando el carro que traía los dos cadáveres de estos dos tripulantes del helicóptero que se accidentó en el departamento de Escuinta. Al momento, la información que le compartimos desde la zona 3 capitalina, bien lo mencionaba anteriormente, y es que hay que destacar lo que solo en el mes de julio se registraron dos incidentes aéreos que han dejado a cuatro personas fallecidas. El primer caso sucedió entre las primeras dos semanas de julio, dos personas murieron, en este caso era el piloto y su alumno, y ayer, justamente terminando el mes, se da a conocer sobre la desaparición del helicóptero, y hoy cuando lo encuentran los elementos castrenses, también se confirma la muerte de estos dos hombres adultos. Son los detalles, en cámara Francisco Pérez regresó al estudio principal. Muchas gracias Kelly por ampliarnos esta información, estaremos muy atentos por supuesto a lo que ven a conocer los familiares ya al momento de trasladar al lugar de origen para darles cristiana sepultura, sin embargo, lo que ha mencionado nuestra compañera Kelly Orantes y lo cual es completamente comprensible es que en este momento están con mucho dolor y demás, sin embargo, ya se ha confirmado que han trasladado hasta la morgue del Inasif los cuerpos de Jorge Rodríguez y también de Carla. ¡Gracias!